¡Y fuertes los aplausos! ¡Qué bonito! Chivo, 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 chivo Desde la provincia de La Suay, Cantón Palacero Presentamos al grupo de alza Proyección Folclómica Nina Pacari Sembrando culturas y tradición con ustedes Proyección Folclómica Nina Pacari Porque nosotros somos de la rata Guayra y Carina, jóvenes danzantes Que difundimos nuestras raíces Y la esencia del indio que no crea jamás ¡Acocie! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenos días, compañeros! ¡Señido! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Fuerte el aplauso para Nina Fakari y por vos rapidito!